Bueno, pues adelante César, si gustas empezar. Buenas tardes a todos ustedes. Al nombre de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta competencia que se realiza en el marco de la décima Feria Internacional UDEM, China. En esta ocasión tendremos la oportunidad de compartir el tema de Tai Chi, el cual será presentado por la profesora Yolanda del Carmen Sánchez Cavazos. Vamos a leer la semblanza de la profesora. Es conferencista, profesora de cátedra de la Universidad de Monterrey, coach e instructora de técnicas restrictivas de relajaciones orientales y occidentales. Dentro de las artes milenarias de relajación china, cuenta con 25 años de práctica y ha recibido el gran reconocimiento del gran maestro Yang Yun, quinta generación de linaje, Yang Tai Chi, así como maestra de Han Hong Wan, el maestro Miyan Yang Li y el maestro Peiwut Yong Lian. Cuenta con el Ranking Internacional de Cooper Egil de la Escuela de Yang de Tai Chi y dentro de la República Mexicana obtuvo diferentes certificados de sistemas internos por la Asociación Nacional de Hushu AC. Adicionalmente, está certificada por Massachusetts General Hospital dentro de la Escuela de Medicina de Harvard en técnicas de cuerpo y mente. En su carrera ocupó diferentes puestos directivos a empresas, instituciones de sectores de servicio y en la Universidad de Monterrey ocupó la dirección de relaciones externas, la dirección de programas ejecutivos y la dirección de exalumnos. Gracias. Adicionalmente, es miembro del Consejo de Honor de la UDEM. Maestra, una pregunta, ¿cómo fue que usted llegó a aprender esta disciplina del Tai Chi? Ah, sí, muchas gracias César. Y bueno, primeramente, bienvenidos todos. Muchas gracias por su interés en este seminario. Por ahí vimos que había más de casi 70 inscritos y vamos a esperar a que se vayan registrando. Pero te platico un poco y le platico un poquito a la audiencia. Más o menos en los años 90 empecé a estudiar yo lo que es la medicina de cuerpo y mente. Y es una medicina que no tienes que ser doctor, no tienes que ser parte del cuerpo médico para aprender que hay un tipo de medicina que nos enseña a hacernos responsables de nuestra salud. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es aprender algo de nutrición, o aprender algo, en este caso, de Tai Chi. Entonces, cuando empiezo a estudiar esto, que viene principalmente de la Escuela de Medicina de Harvard, el pionero de esto es el doctor Herbert Benson, que todavía vive, tiene ochenta y tantos años. Empiezo a estudiar todas las disciplinas con las que uno puede mejorar la salud. Y dentro de esas disciplinas, pues me atrapa el Tai Chi. Y digo me atrapa porque cuando uno está buscando alguna disciplina para hacer como yoga, como meditación, como Tai Chi, la verdad es que de pronto una de ellas te atrapa, ¿no? Y a mí me atrapó el Tai Chi. Entonces, tengo más de 25 años practicando. Y cuando digo yo practicando 25 años, muchas personas como que se desaniman un poquito porque dicen, ¡ay, 25 años! ¿Cuándo lograré yo, verdad? Esos 25 años. Pero quiero decirles a todos y a todas que el Tai Chi es, les voy a dar un ejemplo. Es como si vas con el doctor y le dices, oiga, quiero empezar a tomar vitamina C. ¿Qué le parece, no? Pues fabuloso, empiece a tomar vitamina C. Y si le digo, oye, ya tengo 25 años tomando vitamina C, ¿la puedo dejar de tomar? Pues no. Porque es algo que se tiene que hacer, que se tiene que tomar de manera recurrente. Es decir, en el Tai Chi no es tan importante el número de años, sino lo importante es hacerlo y hacer una rutina de preferencia diaria, y si no, aunque sea dos o tres veces por semana. Entonces, yo les agradezco que se hayan inscrito hoy en el seminario y estoy segura que van a aprender muchas cosas y ojalá que el Tai Chi los atrape así como me atrapó a mí. Y voy a empezar con una pregunta para todos ustedes. Y por favor, ahí tienen el chat o el área de preguntas y respuestas. Y quiero preguntarles a todos y a todas, ¿qué es el Tai Chi? ¿Qué han escuchado? ¿Qué viene a la mente cuando hablamos de Tai Chi? Y aquí te voy a pedir, César, si me apoyas un poquito, para ver qué comenta la audiencia. Sí, claro, maestra. No hay ninguna pregunta. Ah, muy bien. Eso quiere decir que para todos está muy claro y por eso tal vez se inscribieron. La verdad es que cuando vemos alguna imagen como esta de Tai Chi, pues vemos a personas de diferentes edades realizando ejercicios muy suaves, muy lentos, con mucho balance, con mucha relajación. Y la verdad es que el Tai Chi es para todas las edades. Maestra, aquí hay unas contestaciones. Es una disciplina que se practica en China. Mucha gente mayor la practica. Consiste en movimientos suaves con gran concentración. ¡Excelente! Aprender y controlar emociones. Es poesía en movimiento. Es estar feliz. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Y pueden seguir comentando en lo que yo voy platicándoles. Para personas jóvenes, de hecho en China, ahorita vamos a hablar mucho de China. Estamos ahorita en una introducción. Bueno, en China el Tai Chi se practica desde la primaria. Pero vamos a decir que aquí en América empieza a practicarse, pues a partir de los 18, 20 años, ¿verdad? Vemos a más personas interesadas en esta disciplina. Y más o menos en esa edad, lo que hace el Tai Chi es mejorar el deporte que ya realizas. Si a las personas les gusta correr, les gusta hacer pesas, les gusta jugar fútbol, cualquier disciplina, cualquier deporte que ustedes practiquen, el Tai Chi se suma para darles mayor enfoque, para potenciar su cuerpo y muy importante hoy en día para fortalecer el sistema inmunológico. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? A veces cuando crecemos un poquito más y estamos ahí entre los 30, 40 años, por ahí, pues de pronto nos empiezan a abrumar algunos pendientes, ¿verdad? El trabajo, la familia, el estrés. Ahorita no, pero antes el tráfico era un factor muy grande de estrés. Y el Tai Chi lo que hace es precisamente darte un espacio. Es extraordinario para poder tener el manejo de estrés y agregar bienestar a tu vida. Y para gente mayor, mayor de 60, hasta los 90 años, o los 100 años, ¿verdad? Lo que cada quien estemos en este planeta. Bueno, nos da más energía vital, nos da muy buena presencia porque las posturas hacen que tengamos una presencia recta, de tener un espíritu muy vibrante, ¿verdad? De mucha agilidad y fortalece también el corazón y muchas otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de energía vital, a veces los jóvenes dicen, pues si lo que me sobra es energía, ¿verdad? Quiero algo para liberar la energía. Y eso está muy bien, pero también necesitamos algo para balancear esa energía porque luego, ¿qué pasa? Que a veces hay personas que no pueden dormir en la noche, hay personas que sufren de repente mucho agotamiento y lo que hace falta ahí es hacer un balance. Entonces, independientemente de la edad que tengan ustedes, yo les sugiero mucho empezar esta práctica. Y quiero platicarles también que, bueno, además de que esto inicia en China y que vamos a hablar más de China, quiero platicarles que acá en América esto llega, esta corriente del Tai Chi llega más o menos en los años 50, cuando en Estados Unidos estaba instalando el ferrocarril, traen a muchas personas de China. Estas personas, algunas de ellas, traen esta técnica, pero de manera formal, de manera, vamos a decir, de investigación, de manera seria, alrededor de los años 80, se empieza una investigación muy fuerte por parte de la medicina de Cuerpo y Mente de Harvard y es hasta el año 2009 en el que invitan a cinco de las familias con linaje en las escuelas de Tai Chi, que son las que vamos a estudiar aquí, los invitan seis de las más importantes escuelas de medicina de Estados Unidos, juntan a estos cinco grandes maestros de las cinco escuelas para tener un panel cerrado con ellos y platicar un poquito más de toda esta ciencia, de toda esta práctica. Y entonces, ya con evidencia en mano, Harvard y muchas otras universidades se animan a empezar a publicar, a ser abierto al público toda la información que tiene que ver con la medicina restaurativa, con la medicina que uno puede administrar y que uno puede aprender para agregar salud a nuestras vidas. Y entonces aquí pongo una imagen de un reporte muy interesante que ustedes pueden tomar nota, pueden apuntar ahí y lo pueden comprar en línea. Tiene un costo, pero para quienes les interese un poquito más, de forma seria, de forma más formal, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Pues yo les sugiero mucho este reporte. Ah, bueno. Y el encargado de la escuela de Tai Chi en Harvard es el doctor Peter Wayne y en palabras de él, él dice que cuando hicieron este panel en 2009, por esos años más o menos, definitivamente concluyeron que cada uno de estos grandes maestros, cada uno de estos cinco grandes maestros, pues era el equivalente al Dalai Lama, pero en este caso, en el Tai Chi. Y bueno, ahora sí les voy a platicar qué es lo que vamos a hacer en este seminario. Bueno, en este seminario vamos a conocer las raíces del Tai Chi, sus diferentes linajes, las escuelas, las cinco escuelas y también la escuela internacional, que es la que hoy se practica también. Y vamos a tener oportunidad de hacer prácticas, en este caso, como estamos muchos en home office, son prácticas que pueden realizarse en un espacio de metro y medio, o dos metros máximos, en algún espacio pequeño que tengamos en casa, en la oficina, podemos hacer estas prácticas. y entonces es un muy buen inicio para que cada quien vaya experimentando esta técnica, esta arte marcial. ¿Qué sugerencias les quiero dar a quienes estamos en este seminario? Bueno, mente abierta y dispuesta, sobre todo si es la primera vez que tienen contacto con esta disciplina. vamos a darle una oportunidad, vamos a practicar. Pues que me siento un poquito extraño, que esto no lo he hecho, vamos a hacerlo, vamos a estar practicando por 10 semanas y yo les aseguro que si así lo hacemos, van a ver al final de las 10 semanas un beneficio muy grande. Es importante también no tener el estómago lleno cuando uno hace estas prácticas, es decir, no comer inmediatamente antes. A lo mejor puedo comer algunos frutos secos, algunas nueces, algún bocadito pequeño, pero la idea es que nuestro cuerpo no esté pensando en digerir, está pensando en restaurarse. Elegir un lugar tranquilo para esta práctica, de preferencia un lugar que no tenga muchos distractores, si tengo alguna mascota, pues a la mascota a lo mejor ponerla por lo pronto en algún otro lugar. Ropa cómoda porque hay movimientos muy amplios, puede ser una camiseta muy amplia, unos pants, unos shorts, lo que cada quien tenga ahí en su casa o en su oficina. Y les voy a sugerir que tengamos una libreta de apuntes, una libreta, cualquier lugar donde podamos apuntar, porque el aprendizaje también se logra cuando uno va haciendo reflexiones. Entonces, vamos a ir apuntando ahí, además de las dudas que tengan, ¿cómo es el ejercicio? ¿Qué es lo que tengo que recordar? ¿Cuál es la postura que tengo que apuntar aquí? Entonces, tengamos algo, algo donde apuntar, una hojita, una libreta, para que ustedes vayan haciendo cada quien sus anotaciones. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Todo bien? Muy bien. No hay preguntas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver un poquito de la historia de la evolución del Tai Chi. Vamos a ver algunos conceptos marciales y vamos a empezar a hacer ejercicios. Hay un ejercicio de activación muy bueno. Es un ejercicio de manos. Vamos a ver la segunda parte de esta clase. Y vamos a platicar un poquito de las artes marciales y el Tai Chi. Resulta que el Tai Chi precisamente está dentro de las artes marciales. Pero en las artes marciales hay prácticas que se le llama de sistemas externos porque son prácticas de combate. ¿Sí? De Kung Fu o de alguna práctica que requiera que la energía va dirigida hacia un contrincante. A eso se les llaman prácticas con sistemas externos. El Tai Chi es una práctica de sistemas internos. Quiere decir que lo que yo haga lo que yo obtenga de esta práctica es para quedarme con eso. Es para restaurarme. ¿Sí? Entonces, el Tai Chi se combina siempre con las artes marciales de sistemas externos para que de esa manera haya un balance. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio cualquiera correr escalar hacer fútbol después después de que terminan ese ejercicio de sistemas externos de liberación de energía hagan una práctica de Tai Chi para que el cuerpo encuentre ese balance. ¿Y qué quiere decir Tai Chi? Miren, en China como sabemos la escritura china tiene que ver con estos signogramas, con estos caracteres que cada carácter es un concepto muy amplio. ¿Sí? No es como el abecedario. Entonces, si tratáramos de traducir un poquito estos caracteres, pues diría algo así como máximo nivel de boxeo o máximo nivel de puño, el puño, ¿verdad? Lo que se usa. Pero lo más importante de esto es la excelencia, esa parte de dar el máximo y de ser excelente en una práctica, en este caso en el Tai Chi. Y es por eso que el Tai Chi es parte de las cinco excelencias que son muy reconocidas en China. Estas cinco excelencias, una de ellas es la medicina tradicional china. que de hecho en esta Feria Internacional de la UEM va a haber cursos y pláticas de medicina tradicional china, pintura, la caligrafía importantísima como una de las cinco excelencias, la poesía y el Tai Chi. Entonces, damas y caballeros, estamos dentro de una de las cinco excelencias de la cultura china. a extraer una pregunta. Adelante. Si uno hace yoga, ¿el Tai Chi debería hacerse después? Mira, el yoga precisamente es otra de las técnicas restaurativas. Entonces, si haces yoga excelente, extraordinario, date un momento y en otro momento del día haces Tai Chi. porque lo que estás haciendo es agregar posibilidades a tu bienestar. ¿Sí? Pero la sugerencia ahí, haz tu práctica de yoga como debe ser, sigue haciendo algunas cosas y en algún otro momento haz tu práctica de Tai Chi. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, no hay. Muy bien, entonces continuamos. Y vamos a hablar un poquito en esta ocasión de la historia. Vamos a seguir hablando en otras clases y antes de empezar quiero decirles algo muy importante. Estas 10 sesiones están integradas pero cada una es individual. Entonces, si alguno de ustedes no puede estar en la segunda o en la tercera no hay ningún problema pueden retomar en cualquiera de las clases porque finalmente la práctica en todas las clases vamos a hacer todos los ejercicios. Entonces, esta parte histórica cada clase vemos un pedacito. Hoy vamos a ver cómo inicia en la cultura china esta parte del Tai Chi. Y resulta que la historia de la humanidad tiene más de 60 mil años. Muchos años que hemos habitado este planeta. Y en todos estos años evolucionó inicialmente India como cultura, China muy pegada a India y se habla que hace 5 mil años ya en China, en la cultura china, ya había una filosofía que era la que estructuraba la forma de vida, la forma filosófica de esta cultura y todo y todo eso se comprende en un libro que se le llama el I Ching o I Ching que en español sería algo así como el libro de cambios. Y el libro de cambios o el I Ching es súper importante en la cultura china porque es el fundamento, es como el paraguas de toda la cultura, de toda la historia de esta parte del continente. Y entonces en el I Ching se habla mucho del Yin Yang que tiene este símbolo por aquí que algunos, muchos de nosotros lo hemos visto. En algún momento era como un símbolo medio esotérico, medio extraño, ¿verdad? Pero conforme la ciencia fue estudiando un poquito más sobre de esto, sobre todo la ciencia de América porque en China lo tienen muy claro. Pero en América, digo más o menos en los años 50 empezó esta investigación y el Yin Yang es el paraguas bajo el cual, es el paraguas filosófico bajo el cual están pilares muy importantes como la medicina tradicional china, el Tai Chi como arte marcial y todo el resto de la cultura que ahí cabe lo que es la religión, la ideología, la forma de vida. Entonces, todo este paraguas del Yin Yang en el I Ching es lo que hace que esta cultura tan maravillosa tenga esta manera de vivir tan centrada, tan concentrado, con mucha meditación, sobre todo, claro, hace años, ahorita la vida diaria pues nos está como corriendo un poquito más. Y en aquel entonces, hace 5 mil años, pues no había realmente escritura. Entonces, cada generación, cada familia iba explicando a sus hijos toda esta cultura, toda esta filosofía. Y es por eso que en China el linaje es súper importante porque el linaje es lo que hace que conserve el centro del conocimiento de generación en generación. Y bueno, tenemos evidencia que hace más o menos 2.600 años, pues ya se hablaba mucho del Kung Fu, que es combate, ¿verdad? Es un arte marcial de combate. En aquel entonces, combate a muerte. Y el Tai Chi, que es la parte que da balance y que ayuda a quienes practican el Kung Fu o practicaban el Kung Fu a tener esa concentración para cuando llegara el momento tener ese combate con el enemigo, ¿verdad? Era la manera en que subsistían los pueblos. Pasaron muchos años, hay muchos años y ahí, pues, también hay clases de todas las familias en China y de todas las dinastías, pero hablando de Tai Chi, pasaron muchos años y entonces en el año 495 de la época actual, después de Cristo, empieza el inicio de lo que conocemos hoy como el Templo Shaolin, que todavía existe. Y en este Templo Shaolin ahí en China fue donde se concentró todo este conocimiento y los monjes que habitaban este templo pues eran extraordinarios, eran excelentes. A eso se dedicaban su vida completa. Y por ahí, mil años después de que se fundó el Templo Shaolin, cuenta, y aquí voy a hablar de leyenda porque en China también son así mucho como de historia con leyenda, ¿no? Pues cuenta la leyenda que en el año 1500 de esta época, un monje Shaolin sale, sale del templo y empieza a enseñar ahí en Henan, que es la provincia donde está el templo. Y entonces, una persona se interesa, esta persona es Chen Guantin y empieza a aprender la técnica del Tai Chi desde su origen de este monje, ¿no? y la familia Chen, Chen Guantin, él es el primero que hoy en día tiene un linaje dentro de las escuelas de Tai Chi. El primero. Vamos a hablar después de las demás personas. Pero hasta el día de hoy vamos a dejarlo aquí porque lo más importante de esto es empezar a practicar. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda? No hay preguntas, profesor. Muy bien. Miren, en estas clases, cuatro o cinco clases, vamos a hablar de la historia y la cultura porque estamos dentro de una feria cultural y la mitad de la clase va a ser práctica. Después de la quinta clase ya va a ser pura práctica toda la hora completa. Pero ahorita entonces como mitad es teoría o historia y la mitad es práctica, yo voy a cambiar de dispositivo, tengo que cambiar a otro dispositivo donde me vea de cuerpo completo y en ese inter que van a ser dos, tres minutitos, les voy a pedir que ahora se encuentren en un espacio como de un metro y medio cuadrado a dos metros donde ustedes puedan estar, moverse en lo que sea ese espacio y les voy a pedir también que se laven las manos porque este ejercicio de manos que vamos a hacer, las manos las llevamos después a regresar la energía al cuerpo y pues nos vamos a frotar un poquito y si alguien trae las manos sucias pues es mejor traerlas líquido. Entonces, dos, tres minutitos en lo que cambio de dispositivo, si alguien tiene dudas, César va a estar al pendiente y yo regreso en dos, tres minutos para, con un dispositivo de cuerpo completo. Entonces, nos vemos en un momentito. Si alguien tiene alguna pregunta para la maestra con gusto por el chat la pueden hacer. y ahorita que regrese que se las pueda contestar. por el accommodito. Y eso luego que se Gracias. 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 Si tenemos una condición médica y nos sentimos medio mareados, pues ahí sí hay que comentarlo al médico. Pero realmente no. Son ejercicios muy, muy sencillos, muy ligeros. Hay otra pregunta. ¿De qué manera restaura el cuerpo el Tai Chi? Ah, tenemos una sesión dedicada a eso. Creo que es la tercera o cuarta sesión, que toda esa sesión la tenemos dedicada a la parte restaurativa. Son todas las preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esta práctica. Y para quienes sea la primera vez que hacemos estos ejercicios, vamos a sentirnos muy relajados, muy cómodos. Vamos a pararnos con los pies ligeramente abiertos, la punta viendo hacia el frente, es decir, no abro mis pies. Voy a relajar mis rodillas. En Tai Chi nunca estamos tensos, siempre estamos relajados. Voy a relajados. Voy a relajar mis rodillas. Voy a centrar mi cuerpo de tal manera que así no, ¿verdad? Voy a centrarme. Estoy así. Voy a centrar lo más derecho que podamos. Nuestros hombros, si sentimos que traemos estrés o tensión, hay que relajarlos. Bajar los hombros. El cuello y la cabeza, y aquí es donde viene lo interesante, están en una postura donde tenemos la sensación de tener el espíritu en alto. Es decir, mi actitud, aunque es relajada, mi actitud es de tener el espíritu muy en alto, muy alegre, ¿verdad? Muy seguros de nosotros mismos. Y vamos a pensar como si tuviéramos un hilito, un collar de perlas desde la columna vertebral, que sale por el centro de mi cabeza y cuelga desde el cielo, de tal manera que mi cabeza, no lo estoy haciendo un esfuerzo como una tortuga, ¿verdad? Sino que mi cara y mi cuello está relajado, pero recto, ¿sí? Mi cuerpo. Y en esa posición, que vamos a repetir todas las clases, quiero que mujeres, mano derecha, cerquita del ombligo, abajito del ombligo, hombres, mano izquierda, abajito del ombligo, y la otra mano encima. Todo esto lo voy a explicar en las siguientes clases. Pero ahorita, mente abierta, mente dispuesta. Entonces, voy a empezar a respirar y voy a dejarlos que cada quien respire una o dos veces, como cada quien respira normalmente, pensando que estamos muy relajados. Hacemos una respiración, siempre con la boca cerrada. Yo estoy hablando, pero la boca debe estar cerrada. Es decir, por la nariz inhalo lo más profundo que puedo y por la nariz exhalo. Y aquí les quiero hacer la pregunta. ¿Notaron ustedes que su estómago se movió cuando respiraba? ¿O notaron ustedes que acá arriba era donde se movía? Bueno, la respiración abdominal, que es la única respiración recomendada para la restauración, que vamos a hablar en la tercera o cuarta sesión, es la respiración abdominal. Y es la respiración que naturalmente todos tenemos cuando nacemos. Si ustedes tienen un bebito en casa, vean cómo su estomaguito, ¿verdad? Se infla, se infla, y si no, en las noches, cuando realmente estamos relajados, el cuerpo mismo empieza a respirar de manera abdominal. ¿Qué quiere decir? Que inhalo y siento como mi estómago se expande, es decir, el aire, voy a exagerar un poquito, el aire hace que mi estómago se expanda y exhalo y mi estómago se contrae como si mi ombligo quisiera tocar mi espalda, en manera figurada. Nada en Tai Chi es al extremo, todo es en un 80%. Entonces, otra vez, ponemos las manos abajito de nuestro ombligo y vamos a respirar profundamente con una respiración abdominal. Entonces, inhalo y tengo que sentir como mi estómago se expande. Exhalo y tengo que sentir como mi estómago se contrae. ¿Sí? ¿Hasta ahí, alguna duda? Seguimos respirando. No hay preguntas, no hay nada, maestro. Muy bien. Entonces, si alguien tiene dificultad o siente que trae demasiado aire, es porque no estamos conscientemente acostumbrados a respirar de manera abdominal. Muchas veces, la misma sociedad, la misma cultura, nos enseña a respirar mal. Entonces, muchas veces inhalamos y subimos el estómago. Entonces, inhalas y ahí andas con el estómago sumido para verte bien. Y bueno, si así aprendimos a respirar, pues, hay que aprender a regresar a la respiración natural de una respiración abdominal. Hay muchos tipos de respiraciones. Todas tienen un propósito. De hecho, respirar subiendo el estómago tiene un propósito. Pero en Tai Chi, la única respiración que tiene propósito es la respiración abdominal, que es la que me lleva a la relajación, que es la que me lleva al balance, al bienestar y, por lo tanto, a la salud. Muy bien. Entonces, una última respiración y esto se les voy a dejar de tarea. Ahí pueden apuntar, hacer respiraciones abdominales. Entonces, inhalo. Y exhalo. Aunque sea muy leve lo que estoy sintiendo, pero sentir que el aire baja y no se queda nada más aquí. Baja un poquito más. ¿Sí? Muy bien. Nos relajamos, soltamos. Y aquí, pues, simplemente sacudimos un poquito el cuerpo, por si a alguien esto le generó alguna tensión. Y vamos a hacer el ejercicio de manos, que es maravilloso. Es fabuloso porque sus bases están en la medicina tradicional china, dentro de lo que es acupuntura, digitopuntura, y acupresión, haciendo presión, haciendo activaciones, nuestro cuerpo empieza a activarse. Y las manos, tanto la medicina tradicional china, como la medicina nuestra, de acá de occidente, saben que en las manos hay muchas terminaciones nerviosas, que conectan con todo mi cuerpo. Entonces, el primer ejercicio es un ejercicio donde vamos a activar esta parte de adentro de la mano. Vamos a poner nuestras manos y la parte de adentro. Maestra, hay una pregunta. Dice, siento que sucede al revés y me pasa justo lo que menciona. Cuando inhalo, se contrae mi estómago. ¿Hay ejercicios que puede estar haciendo para revertirlo? Hay que hacerlo consciente. Hay que hacerlo consciente. Y entonces, poner tus manos en el estómago, abajito del ombligo, y de manera consciente decir, voy a respirar abdominalmente. Ustedes pueden, ahorita en internet hay muchísima información, pueden buscar qué es una respiración abdominal, y es llevar el aire lo más abajo para que el estómago se expanda. Hay que soltar el estómago. Aquí no estamos enfrente de nadie. Hay que soltarlo el estómago que caiga, ¿verdad? Que se expanda el estómago y que se contraiga. Y si no, a la noche, a la noche que vayan a dormir, que ya estén en cama, relajados, acuérdense, tóquense el estómago, y naturalmente el estómago, el cuerpo es muy sabio, el cuerpo los regresa, y por eso se le llama un sueño restaurativo, porque es un sueño donde tu respiración fue abdominal. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir con el ejercicio de manos, y al final doy otro espacio para preguntas y respuestas, solo para que apunten ahí ustedes cómo son estos ejercicios. Entonces, vamos a dar pequeñas activaciones, pequeños golpecitos en la parte de adentro de la mano, cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto activa la cara. Todas las clases lo voy a repetir. Después, la parte de afuera, afuera de las palmas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto activa los huesos. Pulmones. Esta parte de aquí de la mano, la base de la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Corazón. Las yemas de los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Digestión. Que a todos nos interesa mucho. La parte de la boca del tigre, que se le llama uno, dos, tres, cuatro, cinco. Evitar el cansancio. Vamos a activar la parte central de la mano, haciendo un puño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La parte de arriba de las palmas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y los nudillos, que es el sistema nervioso. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Solamente cinco veces. Hay que hacerlo más veces. La siguiente clase lo vamos a hacer más. Y aquí viene lo fabuloso, porque esta energía que ya he activado con mis manos, froto mis manos a sentir ese calorcito. Y ese calorcito es precisamente la energía vital, o lo que llamamos el Qigong en China. Y entonces lo llevamos a toda la cara. Frotamos nuestra cara, nuestra nariz, para vías respiratorias. Y regresamos a la cabeza y damos un masaje muy delicioso con toda la palma de mi mano. Y aquí no importa si nos despeinamos, porque lo que importa es que me estoy activando. Podemos hacer golpecitos, así como tocar el piano, ¿verdad? En la cabeza. Nos podemos peinar. Y le sugiero acariciar la parte de arriba de la cabeza, la parte de atrás del cerebelo, un poquito. Darle un mensaje muy, muy tranquilo, muy sencillo. Y ya que estoy ahí, voy a hacer como unas pinzitas con mis dedos para activar mis oídos de arriba hacia abajo, la oreja de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Voy a rotar las manos. Y todo ese estrés que traemos en el cuello, en la espalda alta, me voy a rotar. Seguimos rotando. Y voy a ir a los hombros, porque los hombros también es una zona donde se junta mucho el estrés. Y si mi mano no me alcanza, me ayudo con la otra para empujar un poquito y que vaya más atrás. Y simplemente doy un masaje muy suave. Igualmente del otro lado. Maestra, hay una pregunta. Si me permite nada más terminar el ejercicio de gol. Ok. Seguimos rotando. Riñones, súper importante. De arriba hacia abajo, los riñones. Y por último, las rodillas. Ya vamos a acabar. Roto mis rodillas. Sigo frotando. Pongo mis manos otra vez en el estómago. Mujeres, mano derecha. Hombres, mano izquierda. Y la otra encima. Y hago una última respiración abdominal. Ahora sí, un poquito más relajada. Más relajado. Soltando el estómago, recuerden. Y luego contraen el estómago. Soltamos. Y lo último. Para sacar todo el estrés. Vamos a dar unas risotadas muy fuertes. Donde la idea es sacar desde abajo. Cualquier estrés. Cualquier tensión. Entonces, vamos a hacer esto. Inhalamos. Jo, 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 jo. Y vamos a sonreír. Desde abajo. Que al cabo, ahorita nadie nos oye. Vamos en un lugar, a lo mejor en un espacio privado. Entonces, vamos a inhalar. Jo, 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 jo. Y vamos a sonreír tres veces. Jo, 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 jo. Así como Santo Claus, ¿verdad? O como estos guerreros de terracota. Como ganaban las batallas. Y esto lo que hace, voy a seguir explicando las siguientes clases, es ayudarnos a sacar algunas emociones que a veces están ahí muy estresadas, ¿verdad? Pero bueno, aplaudimos un poquito porque hemos terminado. En la siguiente clase les enseño el saludo marcial. Y ahora sí, nos vamos a las preguntas y respuestas. Ahora sí, César. Sí, maestra. Cuando se dice activar, ¿a qué se refiere? Activar es despertar, darle vida, activar la energía vital, llamarla, buscarla, obtenerla. Si estamos todo el día ahí, pues, viendo tele, aquí estamos activando, buscando que esas terminaciones nerviosas que están en toda la mano, me ayuden a activar todo el cuerpo. ¿Sí? Hay otra pregunta. ¿La yoga no es bien visto por la religión católica en el caso del Tai Chi? ¿No es así? Ah, muy buena pregunta. De hecho, he tenido alumnos que se dan de baja porque el sacerdote a veces les dice, no sé qué es eso, ¿verdad? Y luego con el símbolo del Yin y el Yang. Bueno, mira, y sucede igual con el yoga. También tengo compañeras que hacen yoga y que comentan que hay gente que se sale de las clases por esto. Mira, es parte ahora sí de la cultura y del aprendizaje. Yo por eso mis clases y mis cursos siempre los empiezo con la carta de presentación de la Universidad de Harvard, de la cual tengo tres certificaciones, y con la historia del linaje de la Escuela Yang, que si ustedes se meten a internet, pues es una escuela la más reconocida a nivel internacional. Entonces, yo creo que es una parte cultural y por eso qué bueno que inviten a estos sacerdotes o a estas personas que no saben a tomar este tipo de clases para que exploren e investiguen. O sea, yo misma, yo misma cuando era muy joven, yo también decía que cosas tan raras, ¿verdad? Pero cuando uno encuentra que la ciencia avala todo esto y aparte cuando sabes de los beneficios que te aporta, pues uno lo hace. Pero muy buena pregunta. Otra pregunta. Si tengo contracturas en la espalda alta, ¿el Tai Chi me puede ayudar a disminuirles? ¡Claro! Pero por supuesto, sí, es la respuesta. De hecho, el Tai Chi dentro de todas las disciplinas de medicina de cuerpo y mente ayuda mucho a todo lo que son músculos, tendones, sistema óseo, todo eso lo ayuda mucho por los movimientos que son suaves, pero al mismo tiempo te relajan. Entonces, la tensión alta es por estrés y es una contractura. Esto es así, ¿verdad? Entonces, el Tai Chi lo que hace es relajarte. Hay que practicar. Otra pregunta. ¿Por qué las mujeres una mano derecha y los hombres una mano izquierda? Ah, extraordinario. Ya sabía que alguien iba a preguntar. En esta filosofía del yin y el yang, en la filosofía china está muy claro lo que debe darnos balance. Y entonces, en este balance del universo, se busca que la mujer, que en este caso es yin, la mano derecha. O sea, yin tiene en su lado varias cosas, ¿verdad? La luna, la mano derecha y algunas otras. Entonces, mujeres mano derecha por el balance universal y hombres mano izquierda por el balance universal. ¿Sí? Simplemente es por eso, por dar un balance universal a todo esto. Otra. ¿Sería muy útil tener solamente listados los ejercicios para poder hacerlos el resto de la semana? Sí. Mi idea y mi intención es que hagan apuntes. Porque con los apuntes, cada clase uno aprende más cuando realmente experimentan la duda. Pero tienen mucha razón. Voy a ver de qué manera este ejercicio de manos podemos publicarlo. La respiración abdominal también. Y voy a ver la manera para que ustedes tengan esto disponible. ¿Puede explicar otra vez los ejercicios y sus efectos, por favor, para notarlo? ¿Los de manos? Pues, me imagino que sí. Bueno, el de manos, el primero es activar la parte de adentro de la mano. Y esa le llamamos la cara, activar la cara. Y damos pequeños golpecitos. Después, activar los huesos. Y es la parte de afuera de la palma. Después, los pulmones, que es la base de la palma. El corazón, que son las yemas de los dedos. Y después, la circulación sanguínea, que ya me voy hasta la coyuntura de los dedos. Y entonces, hago esto. La digestión, que es la parte de la boca del tigre. Puedo cambiarla. La cosa es activar esa parte, que generalmente no activamos. Son partes muy adentro que nunca las usamos mucho. Después, evitar el cansancio. En la siguiente clase, les voy a platicar la importancia de esta parte. Porque, de hecho, en las religiones, inclusive la cristiana, la palma de las manos es muy importante y tiene una razón. Entonces, golpeamos el centro, ¿sí? Para evitar el cansancio. Finalmente, columna vertebral y cuello, que es esta parte de afuera de las manos. Y sistema nervioso. Los nudillos, esta parte, la empezamos a voltear. Con la repetición, se lo van a aprender de memoria. Pero voy a ver la manera de publicar estos ejercicios. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se recomienda la práctica del Tai Chi? Yo te recomiendo que si estás empezando, empieces con cinco minutos, diez minutos. Para la restauración, de la cual vamos a hablar, se requieren por lo menos veinte minutos. Veinte minutos diario es extraordinario. Y ahorita, en esta práctica, casi nos aumentamos los veinte minutos. Entonces, es muy fácil, sabiendo diferentes ejercicios, tener una rutina, ¿sí? Entonces, se recomiendan veinte minutos o más. ¿Son todas las preguntas? Muy bien. Extraordinario, porque yo tengo aquí la una cincuenta y seis. Estamos ya cerca del final de esta primera clase. Para quienes se inscribieron ahorita al último, o llegaron un poquito después de que iniciamos, les comento que estas sesiones, estas diez clases, son individuales en el sentido de que ustedes pueden tomar una sí, una no o todas. En todas vamos a practicar todos los ejercicios, la respiración, el ejercicio de manos y todos los demás ejercicios. A partir de la clase número cinco, es cuando ya tendremos toda la hora completa de puro ejercicio. Y también quiero recordarles y agradecerle a César, que hoy nos ayudó muy amablemente con su tiempo y su interés, nos ayudó a coordinar también esta sesión. César nos va a acompañar, o alguien nos va a acompañar, una sesión sí y una no. Entonces, la siguiente sesión voy a abrir yo con preguntas. Voy toda la sesión y al final veo si hay algo más, porque vaya, como me estoy moviendo despacio, es difícil estar viendo ahí el chat. Maestra, otra pregunta. Solo faltó anotar la última, la de nudillos, que se le explique. Ah, este si quieres hagan así como que, ok, pero lo importante es el nudillo, sistema nervioso. Estos ejercicios de manos, si ustedes tienen tiempo, la verdad es que hay que hacerlos 36 veces. Nosotros lo vamos a lograr hacer 36 veces, porque la idea es estar activando esos puntos en los que no todas las personas tenemos exactamente en el mismo lugar, pero es esta zona, entonces, entre 36 veces que estamos activando, ¿verdad? Definitivamente en alguno de ellos, pues le vamos a dar ahí al espacio. No debe ser rápido. Tienen que tener la capacidad de respirar abdominalmente, o sea, muy despacio, porque una alumna una vez me dijo que estaba así. No, muy despacio. Dice, María Cristina Moreno. Muchas gracias, Maestra Yolanda. Qué padre oportunidad de conectarnos con la UDEM de nuevo en este precioso regalo. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Espero verlos el próximo viernes en punto de la una de la tarde. Continuamos con la historia y vamos a ir agregando más ejercicios. Hay otra pregunta. ¿Ejercicios de manos con 36 veces cada movimiento y son diarios? Yo los hago diarios. Yo me levanto en la mañana, a las 7 de la mañana, tomo tantita agua, ¿verdad? A veces como unas nueces. Lo primero que hago es ejercicios de calentamiento que vamos a ver la siguiente clase y ejercicios de manos todos los días. Es fabuloso, sobre todo si acabas, si acabas, lo más fabuloso es que después llevas esto a tu cuerpo y si algo quedó ahí de estrés, con esas grandes risas, que claro que a las 7 de la mañana, pues el que me oiga ni modo, porque yo lo hago afuera, al aire libre. Entonces, ya con eso quedas lista para todo el día. Aquí, Pati Zambrano. Y se estuvo muy padrísimo, muy relajante. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Marta Miranda da las gracias y dice que muy interesante. Muchas gracias. Bienvenida. Dice, Anonymous, a ti. Muchas gracias, Miss. Estoy muy emocionada por la siguiente clase. Ah, qué bueno. Aquí los espero. ¿Son todas? Muy bien. Bueno, pues este, ya estamos en tiempo. No sé qué es lo que procede aquí con el área de soporte técnico. Si nos quedamos un ratito. Ya no me ha estado bien. Permítame. Cerramos el webinar. Muy bien. Muy bien. Los espero el próximo viernes. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, maestra. Bye. Gracias.